¡Suscríbete! Una de las dos, ¿no? O sea, ni frío ni calor, cero grados, ¿no? Cero grados es frío. No, si me das a elegir, prefiero tener un poquito más de calorcito. Vale. Pues tú date cuenta que hay mucha gente que pasa frío para que todo nos llegue bien a nosotros. ¿Eh? No sé si lo pillas. ¿No? Hoy vamos a hablar del frío. Vale, vale. Lo importante es que es el frío para que esto llegue con este brillo. Ah, muy bien. Hay gente trabajando en congeladores, en camiones con frío, en puertos. Sí, sí, bueno, también hay mucha gente trabajando en calor, porque fíjate en los panaderos y los hornos. Ya. O en las cocinas este verano con el calor que ha hecho. Ya, pero hoy... Que Kiki, nuestro amigo, me dijo, es que tengo prohibido que todas las personas que entren a la cocina digan qué calor hace fuera, porque debían estar pasando un calor que te mueves. O sea, imagínate. Los motores de las cámaras. Pero hoy del frío. Vale. ¿Vale? Hoy nos quedamos en frío. En el frío. Venga. En la cadena del frío. ¿Vale? Muy bien. De todas maneras, quedaros, ¿eh? Porque el programa de hoy viene calentito. Eso es. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una merruza confitada. ¿Cómo se confita una merruza? Hoy la aprendemos. Y vamos a hacer algo diferente. Vamos a utilizar unos pimientos de guernica para hacer una salsa verde. Ah, mira. No sé qué te estás imaginando, pero no te estás imaginando lo que voy a hacer. No, es que estoy muy concentrada en todas las cosas que tengo que contaros hoy, porque aprovechando que el programa va de frío, vamos a contestar a una pregunta que nos hace John de Bilbao, que es si se puede congelar lo descongelado. Cuidado con las prácticas caseras y el riesgo bacteriológico y microbiológico que supone. Perfecto. ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, y quien tiene mucho que contar, mucha tela que cortar y mucho que contar hoy, es nuestra... Oye, ¿no se habla? Anfitrión. ¿Se te lengua la traba? Anfitrión. El otro día me contaron que en la radio una palabra muy temida era saludable. Solidaridad. No, solidaridad. 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 Pues tened un poco de solidaridad con esta presentadora y también nutricionista de televisión, porque hoy lo que os quería decir es que tenemos un anfitrión que va a ser Iñaki, nuestro querido Iñaki Lorza, porque va a estar en dos sitios a la vez. Tiene la capacidad de estar en dos sitios. Cuéntanos, Iñaki, mejor habla tú, que hablas mejor que yo. ¿Dónde nos llevas? Arrastión, que decimos aquí en Vizcaya. Hoy me tiene que dar tiempo a todo en el programa. Merluza por un lado y pimientos de guernica por otro. La merluza la vamos a cocinar con urco y con irache en Muguía, en la Rauri concretamente. Veréis qué pedazo de asador, el videgain. Y luego vamos a ver los mejores pimientos de guernica. Bueno, unos de los mejores, con Joseba en el Valle de Arrati. Así que manos a las brasas, que hoy va de pimientos y merluza de pincho. Bueno, oye, pues no me digas que este programa no ha bailado. Maravilla. Iñaki va a ver pimientos y merluza de pincho y tú vas a cocinar pimientos y merluza. Maravilla. Y salsa verde. Diferente ya. ¿Vay? Vamos allá. ¿Qué es lo que necesito? Necesito hacer una salsa para mojarla con el jugo de los mejillones. Vale. Voy a empezar con mantequilla, apio, ajito y tal. Y quitándoles el ipurde a los pimientos para pocharlos y mojarlos con el agua del mejillón. Esa es nuestra salsa verde. Que le vamos a añadir unas hojas de perejil, posiblemente por primera vez en siete años, ¿no? Bueno, espérate. Ya. Igual no. Que todavía no ha pasado. No, no, quiere decir, está el cebollino ahí presente, ¿eh? Que igual. Y por otro lado, vamos a confitar la merluza. La limpiaremos, la pondremos en aceite frío, ¿vay? Con unos ajos rotos, unas guindillas. Y enseñaremos cuál es el momento de saber que la merluza está confitada. Y luego haremos una especie de tartar, una guarnición de aguacate con aceituna, anchoa y los mejillones. Que hemos retirado, ¿vale? Venga, esta es de las que me gustan. Esta es de las que te gustan, ya te veo, estás contento hoy, ¿eh? Eso es, vale. Hoy estás, estás enchufado. Mira, hoy te voy a contar una historia. Bueno, antes de nada, vamos a contar qué aceite estás utilizando. No, es que lo voy a utilizar dos veces, que es lo importante. Porque el aceite que vas a utilizar en la receta de hoy es un dato bastante importante. Sí, es un aceite que me sirve desde para rehogar la verdura hasta luego para confitar la merluza y tenga el sabor exacto al aceite que yo quiero. Si utilizara el aceite de oliva virgen extra, para mí tendría demasiado sabor esta merluza. Eso es. Entonces, ¿qué uso? El 04 bien para guisar y bien para confitar mi merluza. Pero lo más importante es que lo que estamos utilizando es aceite de oliva burzante, que es calidad, sea cual sea la variedad que estamos utilizando. En este caso, con el aceite de oliva, además de las propiedades gastronómicas que decía Ander, una de las cosas súper interesantes que nos aporta es una cantidad de antioxidantes que son muy buenos para la salud. Entonces, tenemos ese sabor más neutro, pero con toda la tradición, la calidad y el respeto que tienen por la tierra en Navarra, que se nota en el plato. Las mejores adituras navarras. En mi merluza. Y ya está. Una vez que tenga todo bien pochado, también le va a añadir una nuez de mantequilla. ¿Vale? Una nuez de mantequilla. Vamos allá. ¿Qué características tiene que tener un plato que te guste? Pues... ¿Tú tienes como con las mujeres, ¿tienes un prototipo de plato que te gusta? ¿Qué temas? ¿Tú no tienes un prototipo de mujer que te gusta? Tu mujer. Voy a hacer que no oigo estas cosas, porque... Pero, perdona. ¿Cómo prototipo? ¿Y tú tienes prototipo? Todo el mundo tiene un prototipo, ¿no? Habrá gente que te... Pues no hay más aburrido que comer lentejas todo el día. Así te lo digo. Así te lo digo. ¿Cómo? O sea, ¿tienes un prototipo? O sea, tú te vas a buscar... Creo que te has liado un poco con la metáfora que has puesto. No. Se ha liado un poco, se ha liado. No me he liado. Te has hecho un poco de lío con el tema, ¿eh? Gari no está en el programa. Está, está, está. Lo que pasa es que Gari es de los que conduce y no se está dando cuenta que está conduciendo. Tu prototipo, es decir, si te separas de Michael, tu prototipo va a ser... ¿No tienes un tipo de mujer que te gusta más que otra? Te da igual rubia, morena, pelirroja, alta, baja... Pues me deben de gustar las morenas. Es que... ¿Cómo estás me estás contando? Me deben porque no he tenido ninguna chavala rubia. Pero es que cuando te pones en plan casita de la pradera, en plan de... No, yo solo he conocido una mujer, yo en estas cosas no puedo hablar. ¿Tú qué te crees que tu mujer... O sea, tu mujer es una mujer del siglo XXI, moderna, y que no le va a molestar que hablemos de esto. Pero si no lo digo por eso. Entonces, ¿por qué te pones en plan así? Lo que te estoy diciendo es que si tú te separas tu siguiente... Yo no me voy a separar. Vale. Pero si te separaras... Vale. ¿Tú crees que buscarías un otro tipo a Michael? A mí me han gustado siempre más o menos el mismo tipo de hombre, sí. A mí no. No tienen nada que ver. Mira las fotos. Pues por ejemplo... Tira de Dronebox, que las tienes todas ahí, vamos a ir mirando. Pues por ejemplo, tengo la suerte de tenerlas ahí. Que no, más o menos morenas todas. Muy bien, pues ya está. Sí, sí. Jolín, pero que a veces tú puedes tener un prototipo que te fijas más o menos como en el mismo prototipo de hombre o de mujer, y luego de repente te gusta alguien que no se parece en nada a lo que sabes. Y voy a decir otra cosa que te va a gustar, que ya sé que te gusta. Chicos, es que si no una perluce es aburridísima. Desde donde arriba está en esa línea, no he pasado de ahí. A Gabi siempre le gusta. Y desde donde arriba está en Dwayne, ¿eh? No ha tenido nadie que es buena. Pero si es que tú siempre dices lo mismo, te enorgulleces de eso. Pues no, pues siempre andaba ahí el label. No sé, no pasa nada. Bueno, como si yo hubiera tenido un novio de Senegal que no se ha dado. Yo he tenido 300 con la mujer, tampoco he tenido mucho tiempo para bailar. ¿Qué 300? ¿Pero qué 300? ¿Qué llevas desde los 15 con tu mujer ahora? Sí. Sí. Bueno, pimiento de Guernica. Muy bien, Ander. Te ha quedado súper creíble todo. Es verdad. Gabi, o sea... La vida. La vida. Bueno, escuchar, ¿cómo vamos a hacer la salsa verde? Vamos a coger pimientos de Guernica, ¿no? Les vamos a quitar el culete y los vamos a utilizar como si fuera pimiento del grande. Luego lo vamos a triturar. Entonces, no hay problema. Quitamos el rabillo y según se va pochando el apio y la cebolla, iremos añadiendo el pimiento. Y tú, te puedo preguntar una cosa. Tú, por ejemplo, ¿por qué crees que una persona nos puede gustar y otra no? Aunque sean atractivas las dos, ¿eh? ¿Tú qué factores crees que influyen? Gabi, pues si es para casarte es un modo y si es para... ¿Qué? ¿Perdona? ¿Qué? A ver, a ver, a ver. No me estás dejando expresarme. Igual no puedes volver de donde has ido, ¿eh? Igual no te puedas sacar de donde te has metido. Venga, saca. Sácate, sácate. ¿Qué te quiero decir? Que igual... ¿Cómo es una chica para no casar? Pues no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Dilo, dilo, dilo, dilo! Pues porque hay que probar un poco de todo. Sí, sí, pero ¿cómo es para no casar? Tú tienes tu estilo, ¿no? No, no, no. No lo va a contestar. O sea, yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo... Oye, perdona, porfa, que le den al... No, es que no me estás dejando expresarme y parezca aquí un turro. Vale, vale, venga, dí, dí, dí. Te quiero decir que cuando tú todavía... O sea, igual, para casarte, ¿no? Sí, sí. Sí tienes el estilo de tal. Sí. Pero cuando estás soltero... Como que haces un poco más la vista gorda, ¿no? Sí. Y tú también. Y tú también que yo lo sé. ¿Qué dices? Sí. ¿Qué dices? ¿Tú qué sabes? Siempre en Texas no. Yo lo sabes. Cuidado con los cuchillos. ¿Y tú qué sabes? Tú... ¿Tú qué sabes? Tú sí, que parezco yo aquí... ¿Eh? Tú, por si acaso, mueres matando, ¿no? Aunque tengas que inventarte algo. ¿Eh? Puedes decir lo que quieras, ¿eh? Yo no tengo nada que esconder. Tú tranquilo. Pero me ha hecho gracia esta clasificación, que igual es algo que es más popular de lo que yo pensaba, que estoy aprendiendo muchísimo contigo esta temporada, ¿eh? No, pero igual no sé cómo decirte. Pues tienes un estilo... O sea, cuando andas a la noche no tienes estilo. Ah, vale, 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 vale. O sea, el estilo es de día. Joder. No me compliquéis, que yo quiero hablar del cablo. Joder, que soy casado. Tengo dos hijos. Soy una imagen de vasco así simple. Que sí, hombre. Si estamos... Joder, no me digas a mí que... Yo siempre he ligado con mi idioma. O sea, puedo dar mogollón de cosas. No he ligado ni en Londres. O sea, ni en ningún lado. Eh, ¿a quién conocí a tu tía, la de Londres, el otro día? Ay, algo sé. ¿Cómo? A ver, ¿qué conocí a tu tía, la de Londres? ¿Y cómo? ¿Cómo? Pues por la calle. ¿Y te paró? Sí, porque iba con cote, que parecen mellizas. ¿Son mellizas? No. Parecen. O sea, no. Pues majísima. Pero majísima. Sí. ¿Nada de acento inglés? ¿No tiene acento inglés? Bueno. ¿No tiene? ¿Qué cosas dice? Sí tiene, eh. ¿Qué cosas dice? Igual dice marmitaco. ¿Marmitaco? ¿Qué dice? Sí. ¿No dice marmitaco? Que sí. ¿Que no? ¿Qué hace que sí? ¿Sí? Sí, sí. Me pareció encantadora. Bueno, todas son muy majas. O sea, tienes casa en Londres. Oye, pues mira, a comer marmitaco a Londres podemos ir. Marmitaco. Bueno, vamos a aprovechar, no viene la pregunta de Londres, pero sí de un sitio donde se come un buen marmitaco, que es de Bilbo. ¿Por qué me has preguntado eso? Ahora que no de mi tía, de mi otro. Pero déjate, si es divertidísimo. Si la gente te crees que te ve por cómo haces la merluza. ¡Qué va! Venga, vamos a escuchar a John de Bilbo. Caixo Vicote, soy John de Bilbo y quería haceros una consulta. A ver, yo normalmente congelo la carne en paquetitos para descongelar por raciones. Pero hay veces que me pasa que he congelado dos chuletas juntas y al final, pues solo comemos una por lo que sea. Intento yo comerme la otra cuanto antes y ya está. Pero me he preguntado muchas veces si sería una locura volver a congelarla. Hay cosas que se pueden recongelar sin que sea un drama. Es de Ricasco, ¿eh? Pues aquí la respuesta es corta y clara. Y es que no se debe volver a congelar lo descongelado, sino ha sido cocinado entre medias. Necesita un impacto térmico. ¿Por qué? Porque en el proceso... O sea, el... Mira, antes me preguntaba, Andrés, si me gusta más el frío o el calor, a los microorganismos que crecen, proliferan normalmente muy a gusto, entre una temperatura entre 4 grados y 65 grados. Que no es solo la temperatura ambiente, es una temperatura bastante fresquita y con bastante calor. Entonces, cuando nosotros estamos descongelando un alimento, vamos a pensar unas pechugas de pollo que has comprado y has congelado. Tú las tienes descongelando, claro, en todo ese proceso en el que han estado descongelándose, puede haber habido un aumento y una proliferación de microorganismos, de bacterias y microorganismos patógenos, por ejemplo. Y claro, que si lo congelo, esa congelación no los va a matar. Lo que va a hacer es dejarlos como están. De manera que luego cuando lo vuelvas a descongelar, pues puedes tener ahí una carga de microorganismos bastante peligrosa. Entonces, la respuesta es bastante tajante en este sentido. Los alimentos congelados se deben de, la palabra en cocina se dice, regenerar. Es decir, esa pechuga que tú has sacado del congelador, tú la puedes hacer ensarse y congelar, ¿eh? Eso digo. Porque ya ha tenido el impacto térmico. Eso digo. Eso es. Que el único motivo por el que tú puedes volver a congelar algo es porque lo hayas cocinado por la mitad. Eso es. Lo que pasa, y aquí esto es muy importante, si lo queremos hacer de puturrú de foie, lo ideal sería que el congelado sea lo más rápido posible y el descongelado que sea lo más despacio posible. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, claro, en casa no tenemos las cámaras que tienen los cocineros ni la industria a la hora de ultracongelar algo, que lo hacen todo como, bueno, tú de eso sabes más, hacen como... En un momento casi. Sí, la ultracongelación se trata en eso, en congelar a velocidad de... Entonces, lo mejor y lo que se recomienda, por ejemplo, cuando vayáis a congelar, ¿vas a congelar esta merluza? Pues en la medida en la que puedas, haz porciones lo más pequeñas posibles para que llegue lo más rápido posible ese frío al centro de la pieza. Y a la hora de descongelar, descongelar despacio me refiero a descongelar dentro del frigorífico, por ejemplo. Bueno, Gaby, ajito, doradito, meto mejillones, vino blanco, chacolí, lo que tenga. A ver qué se me abre ahí, ¿vale? Venga. Por otro lado, estoy pochando la verdura. Bajamos ritmo. Mira, te quiero contar una cosa, Gaby. A ver. ¿Quieres contar tú o... No, 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 ahí sí. Mira, el otro día, ahora esto que voy a recuperar de aquí va a ser el caldo de mi salsa, ¿vale? Pues ahora te voy a contar yo una cosa. ¿Tú qué crees? ¿Que las paellas se hacen con caldo o con agua? ¿Con caldo? ¿Con agua? Con agua. ¿Qué dices? Con agua. Pues hemos sido engañados, ¿eh? Pues bueno, yo te voy a contar. Pues todo lo que tú me has dicho de para un buen arroz hay que hacer un buen caldo... Ya, ya, pero no es una paella. Ah, ¿es diferente? Bueno, yo te cuento. El otro día mi amigo André Che Barría, de Elvia Fora, me invitó a una comida donde venía un chef que se llama Vicente Rioja, ¿vale? Que es valenciano y es la eminencia en los arroces, ¿no? Y nos hizo una comida pita y comete para amigos y nos invitó dos horas antes a ver cómo hacía el arroz. Y yo digo, va, pues llegaré allí, se pondrá el tío a hacer el caldo, pipa, pim, pipa, papá, pipa, papá. Y yo veía seis botellas de agua, pero seis botellas de agua que se las había traído desde Valencia, tío. ¿El agua? El agua. Pero que es el grifo de Valencia. No, no, de las botellas de agua que él usa para su arroz. ¿Y qué botellas era? Pues una marca de igual. ¿Y me lo sacaste foto? Esta es la clave de todo el asunto. Porque él siempre utiliza los mismos ingredientes, ¿no? Él, para que te hagas una idea, coge y lo hace en brasa, El arroz. Entonces él seca la madera. Tiene unos naranjos, los seca, los corta, y que total, total que me decía, que el sabor del caldo se hace en el sofrito y el agua al desglasar soltaba. ¿Vale? Y luego contaba anécdotas, fíjate, que está ido por todo el mundo y se daba cuenta que al arroz no le quedaba igual, ¿no? Por la diferencia de presión. De la altura. La presión. Y decía, joe, de repente yo tenía que calcular cuánto tiempo tenerlo, porque me tardaba más en hervir arriba que abajo. Entonces la evaporación no era la misma y tal. Bueno, unas historias que estuvo... Pero eso es por la presión. Sí, sí, sí. Nos estuvo contando que nos dejó flipados. O sea, hacer una paella en la punta del Everest es diferente. Entonces, para demostrar eso, luego, claro, nos hizo una paella que era con brasas y yo le decía, joder, ¿cómo subes y bajas las brasas? Pues tenía, o sea, la potencia, como haces en casa tú así, ¿no? Y el tío tenía dos maderas diferentes y una era de combustión rápida. Cuando necesitaba fuego por aquí, cogía y metía como unos palitos y le hacía un rum y se ponía a hervir. Y luego, nos hizo un arroz más tradicional en paellera de esto, de gas, ¿vale? Y la diferencia, parece mentira, del lecho en la parrilla con el de gas, que lo que quería era demostrarnos, es increíble cómo sabe a madera el otro. Está ahumado a tope, claro. Una maravilla. Y brutal. La mejor paella que te has comido en tu vida. Brutal. Pero este, date cuenta que cría el pollo, el conejo, todo lo que lleva su paella, lo controla él. ¿Y qué está haciendo durante dos horas? El sofrito. El sofrito. O sea, hace el caldo, lo hace... No, no, el caldo no, que es agua. Ya, ya. Rehoga el pollo, le añade pimento. Centrado con ese refrito. Carameliza, hace como una caramelización, que cuando nosotros hacemos el desglase. Claro. Pues eso. Ya, ya, ya. Vicente Rioja, tiene un restaurante. Casa Rioja, por si queréis ir. Ahí, vamos allá. Bueno, pues antes... Hizo nada de carabineros, ya te voy a enseñar. Ya, no me llevaste. Vamos a poner la foto. No me llevaste. Ahí, ¿vale? La salsa en marcha. Con esto y un poquito más de agua. Pues antes de empezar a hablar de paellas, estábamos contestando a John de Bilbao sobre congelar y descongelar. Vale. Pero una cosa que es importante decir también es que estamos hablando ahora de congelar y descongelar en el ámbito doméstico, pero la cadena de frío a nivel industrial es tremendamente importante y nos parecía interesante, bueno, pues repasar con todos esta cadena de frío porque yo creo que no somos del todo conscientes de la importancia que tiene. Ni de que existe igual. O sea, porque la cadena de frío incluye mogollón de puntos clave. Por ejemplo, el punto de la producción. Imagínate. Unos yogures pues tienen que estar en refrigeración. El transporte también tiene que ser refrigerado. La recepción también tiene que ser refrigerada porque aquí de repente te pones a descargar el camión en Granada en agosto, unos buenos yogures y te quedas sin cadena de frío. El almacenamiento, ¿vale? Para luego va a la venta. La propia manipulación, pues imagínate si son unas carnes o si son lo que sea. Y luego la venta. Y aquí es lo que muchas veces nuestros compañeros del ICA, que siempre me acuerdo de eso, nos insisten que en el momento en el que tú ya estás haciendo la compra en un supermercado ya eres manipulador de alimentos. Eso es verdad. Fíjate que momento, Bueno. Un momento, perejil. Pero has pasado muy rápido, es un momento histórico. Ahí se queda. Escucha, Gaby, que eso es en el caso de que un producto se haga en una planta, pero en el caso de esta merluza, tú date cuenta que la primera manipulación que tienes en el barco y según van pescando yo ya he visto vídeos que hay como un chorretón así de hielo que como lo he echado. O como son estos canales que ve Michael y tal de la pesca del cangrejo real. ¿Sabes cuál te digo? El de las nasas y todo eso. ¿Tú no has visto ese programa que pescan cangrejos en Alaska? Ah, no. Ah, creía que Michael veía. No. Pues era alguien del equipo que veía eso aquí. Eso está bien en cuanto cogen los... Esto, hielo, hielo, hielo. Y ahí es el primer control de temperatura que tiene. Vale, esta merluza, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues la vamos a limpiar, la vamos a desespinar y la vamos a dejar solo con piel porque la vamos a confitar. Bueno, como te hemos visto muchas veces limpiar la merluza, si te parece, mientras la vas limpiando nos podemos ir al primer sitio que tiene Iñaki preparado. Vale. Que es el Echauri Baserria que está en el valle de Arratia que nos van a enseñar sus pimienticos de Guernica. ¿Qué te parece? Venga. Bueno, ya lo veis que es que lo tenemos a tope, los pimientos de Guernica. ¿Qué pimientos? ¿Qué pimientos, Joseba? Hola. Venga, enséñanos qué tienes entre manos. Bueno, pues aquí tenemos hoy el pimiento de Guernica. Una de las variedades, si no la más, famosa de Toduskadi. Sí. ¿Por qué? Por su sabor, su tamaño. Prácticamente se recoge, yo calculo que algo menos que mi palma de la mano, entre 6 y 9 centímetros, por ese calibre andará. ¿Así? Ahí es cuando hay que recoger. Es el de Guernica. Explícales, ¿Guernica es el tipo de variedad? No, esa es la denominación de origen. Después la variedad, estaríamos hablando de la variedad bien derio o la variedad Iker. Sí, de esas dos variedades. ¿Y las dos se plantan aquí? Sí, en Vizcaya es la que se planta. A mí, los pimientos son de las cosas que más me gustan. Y los pimientos de Guernica, junto con los del Piquillo, Navarros, o sea, voy a comer quilos. Deben de tener la semilla madre guardada de la especie que es el pimiento de Guernica y todos los años les dan. Bueno, de hecho es muy curioso porque el pimiento de Guernica, André y Gaby, ya lo sabéis, pero nuestros espectadores también tienen que saberlo, inicialmente se llamó pimiento de Vizcaya. Exacto. Era de Vizcaya. Y era en el mercado de los lunes de Guernica donde más se vendía, con lo cual al final cambió el nombre, pero originalmente este era pimiento de Vizcaya. Pimiento de Vizcaya y hoy es pimiento de Guernica. Eso es. Si lo dejáramos crecer, ¿qué pasaría con este pimiento? ¿En qué lo convertiríamos? En principio este pimiento de Guernica se utilizaba para choricero cuando en sus primeros momentos de cultivo, históricamente hablando, se utilizaba prácticamente para pimiento choricero y era para utilizar para embutidos, para de salsas, como la salsa Vizcayna. Yo no sabía eso, ¿eh? ¿Tú sabías eso? Que si lo dejas crecer se hace en grande. Si no, mira, André, porque este justo ya, por ejemplo, con permiso lo he arrancado, ¿eh? Sí. Ya pasaría casi a ser choricero, ¿no? Todavía no, que no está rojo. Ah, no. Pero puede ser choricero y si es de Guernica igualmente, ¿no? Al final, bueno, el de Guernica, no, el pimiento de Guernica es este. Punto, por su tamaño. Eso es. Tamaño entre 6-9 centímetros y este pimiento. ¿Este es un pimiento que pica? No, no pica. Puede llegar a picar cuando ya la planta empieza a desarrollarse, ya empieza a madurar, es cuando ya puede, ya empieza a salir la gabardina, que se le llama, ya empieza a engordar la piel y es cuando pueden empezar a picar los pimientos, pero en sus estados iniciales no pican. André, Gabi, un dato muy curioso que me estaba contando Joseba es que el pimiento de Guernica creo que es la segunda hortaliza más consumida, plantada y recolectada en Euskadi. Sí, sí. ¿Cuál es la primera? La primera, la lechuga. Pues no soy la única a la que le gustan los pimientos, entonces. Ah, sí, ¿eh? Sí, lo que más se consume parece que es la lechuga y la que más se cultiva es la lechuga. Bueno, pero vamos, que somos un pueblo de verdes, también te digo, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, eso sí. Y algunos hasta picantones. Sí. ¿Eh? Bueno, ¿cómo se come? Fritos. Yo creo que es su... Su mejor salida. Su mejor salida, su mejor no, y la única creo yo que es. Sí. Sí, no sé, ya me dirá Ander. Bueno, hay veces que lo puedes utilizar en salsa, también, cuando igual tienes mucho descalibro o pequeños o grandes y tal. Pues nos quedamos reconectando que hay mucho trabajo para hacer todavía, ¿eh? Sí, bueno, pues aquí tenéis pimientos de Guernica, una de las variedades más sabrosas. ¡Qué pimientos, qué pimientos! ¡Aur! Venga, ¿cuál hay que coger? ¡Qué guay! Maravilla, qué buena plantación tenía. Bueno, vamos allá, vamos a preparar ahora donde vamos a hacer el pescado, que ya lo hemos dicho antes que lo íbamos a hacer con el aceite 04 adurzante, ¿vale? Indillas y ajos machacados. Vamos a hacer así. Lo importante, que la merluza esté cubierta, ¿vale? Ahí, ahora cuando metamos el peso de la merluza, que es lo que va a pasar, que va a subir, ¿vale? La salsa por un lado, voy a poner a, a temperar un poquito. Qué cosa más rica. Ah, sí. Pues bueno, Ander, ¿para cuánto reservo? ¿En dónde? La gente ya está con las cenas de Navidad, ¿eh? Yo también, yo tomo ya votación en WhatsApp. Tú sabes que, como dices tú, en el foro hay votación. Ah, ¿sí? Sí, sí, nosotros ya tenemos días desde, eh, últimos de septiembre, hay días ya llenos en Navidades, en el Axtelena. Pero tú con tu cuadrilla haces. ¿Sabes lo que pasa? Que hay uno que tiene restaurante y siempre hace sitio. Así. Lo que pasa es que últimamente andamos un poco motelitas. Este año le daremos, hay que darle, hay que darle el fuego al body. A mí me encanta la Navidad, me encanta el horno para cenar, pero también me gusta poner a prueba tu cálculo mental. Y eso es un poco lo que te decía, ¿para cuánto reservo? Venga. Hemos hecho otras veces este juego utilizando la cesta de la compra, ¿te acuerdas? Ah, vale, sí. Y se me ha roto una docena de huevos. pero ahora es un poco, bueno, no sé si será más fácil. ¿Para cuánto reservo? Vale. ¿Para cuánto reservo al final de todo el periplo? Venga. Ander tiene que organizar una cena para la crema y nata de la Sociedad Vasca en el Axtelena. Crema y nata. Tu pan de cada día. Flor y nata, se dice, ¿no? Crema y nata, había suído. El primer día flor y nata también. El primer día, bueno, es que esto es un poco algo histórico, ¿eh? O sea, Ander ha corregido a Marcos. Es que, ¿qué tío? Y además, le ha corregido bien, porque esto es otro punto importante. Y usa un perejil. ¡Buah! ¿Eres Ander? Te imaginas, ahora te quitas y soy orguiñano. Venga, Ander tiene que organizar una cena para la flor y nata de la Sociedad Vasca en el Axtelena. El primer día se han apuntado ocho personas, cinco de ellas con pareja. A ver, a ver, a ver. No, claro. Estaba pensando en la merruta. A ver, dime. El primer día se han apuntado ocho personas, cinco de ellas con pareja. Eh, diez, tres, venga, vale. Voy diciendo trece. Se corre la voz por las altas esferas y tres parejas más llaman para no perderse el fiestón. Diecinueve. Salta un escándalo financiero de un político que ya se había apuntado con su querida y ambos causan baja fulminante en la cena. Diecisiete. Un monarca extranjero confirma su presencia con dos guardaespaldas que no comerán en la mesa. Dieciocho. Seguro. Y dos, pero no, o sea, no es la mesa. No vienen, vale, pues dieciocho. Que los guardaespaldas no comen en la mesa. Te he chivado que enagore, Dieciocho. Se gusta de ti. Un futbolista de élite, portero de la real y su mujer modelo se apuntan a la cena. Si pueden llevar a la hermana de ella con el marido. Ander les autoriza. veintidós. Veintidós. Bueno, a Hinoa le recuerda a Ander que invite a Gabriela y a su marido. Veinticuatro. Espera, porque Gabriela tiene la boda de una amiga y declinan ambos la oferta. Vale. Veintidós. Vale. Tres chefs con estrellas Michelin confirman su asistencia. Uno de ellos con su marido. Veintiséis. Ander se da cuenta que no se había contado a sí mismo y a su mujer como comensales de la cena de gala y se incluyen. Veintiocho. Un pelotari, dos presentadoras y cinco políticos se apuntan en el último minuto. Guay, una farra en el astelena que lo flipas ahora, ¿eh? Treinta y seis. Gaby, Gaby, invita a Ainoa de acompañante a su boda y Ainoa, por supuesto, accede. Treinta y cinco. Treinta y cinco es tu respuesta a ¿para cuántos reservo? ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? Me apello para ti. Treinta y cinco personas. Muy bien. ¿Qué bruja es? ¿Yo? Súper fuerte. Muy bien, Ander. Fijaros. ¿Qué cálculo mental le de igual? Momento, ¿qué está pasando en esa merluza? ¿Qué está pasando? ¿Gabrera? Que se está confitando. No, nárrame, ¿qué estás viendo en el aceite? Mirad, el aceite está burbujeando. ¿Sí? Entonces, se apaga la cocina. Venga. Ese es el truco, que cuando empieza el aceite a burbujear, paramos, ¿vale? Paramos. Si os parece, vamos a pasar la salsa y volvemos ya con los mejillones fríos para hacer el... Yo le voy a llamar tartar de aguacate y mejillones. Tú, Yamalo, como quieras que hoy estás, que te sales, tío. Está siendo impresionante. Venga, esa salsa de vérnicas ahí. La merluza paradita, ¿eh? Ahí. Fijaros qué tema, ¿eh? Ahí. ¿Eh? Vete, vete. Por si acaso... No, ¿yo? Vete, vete. No. No, a ver, escúchame. ¿No ves que te leo la cara? No sé por qué. No sé por qué. Venga, vamos a hacer el tartar este de aguacate. Y mojojones. ¿Quieres que te corte el aguacate? Porque es una cosa que normalmente suelo hacer yo. No, 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 no. Vale, vale. Hago yo. Te has venido arriba. Hago yo. Vamos ahí. Venga, pues entonces nos vamos de viaje. Nos vamos a ir al asador Videgain en Munguía con Iñaki que tiene la capacidad de teletransportarse y nos van a hacer en este caso una merluza al horno, al horno de brasa con parmentir y salsa de pimientas del piquillo, o sea, platazo. Qué bien. Qué ganas tengo yo de ir a un asador de estos buenos. Betiquac. A las faldas del Monte Jata, sí, Ander, me encanta la expresión a las faldas. Bueno, estamos en La Rauri que es municipio de Munguía y hace tres años a la pareja de Irache y Urco se le ocurrió seguir la tradición de este asador, el Videgain RT Guía, dando sabor y aroma al producto. Vamos a conocerlos. Urco, es que es ricasco, gracias por invitarnos. A vosotros por venir. Pedazo de sitio, ¿esto eran uno o dos caseríos? Esto antiguamente eran dos caseríos. Esto antiguamente era la cuadra y se reformó y se hicieron dos comedores, uno este y el de primera planta. Bueno, Videgain, ¿qué vamos a encontrar dentro? Bueno, esto es un asador tradicional en el que trabajamos mucho la parrilla, pescado fresco salvaje del Cantábrico y luego trabajamos la chuleta de Euskadi. Tenemos entre semana el menú del día y el fin de semana trabajamos el menú chuleta, el menú de rodaballo y un nuevo menú degustación que vamos a sacar ahora. Eso cada día se ve más, ¿no? Que te terminas tú la carne. En Vizcaya se ve mucho, ¿eh? Y en el Pirineo también te sacan la teja. ¿Quiénes estamos tan acostumbrados los ripuchis? Y novedades, porque no es una parrilla tradicional, hay un horno un poco no convencional. Eso es, tenemos dos parrillas tradicionales y luego tenemos un horno brasa en el que podemos asar en la parrilla de abajo y la segunda parrilla actúa de horno y de ahumador. Bueno, esto es lo que hacéis, ahora queremos ver cómo lo hacéis. Yo creo que hay que cocinar, ¿no? Bueno, Iñaki, aprovechando que hace un buen día de otoño, os estoy esperando cuando mi mujer fuera en la terraza. A cocinar. Iñaki, la otra mitad, así lo ha dicho Urko. Eso es. Que aunque cocinemos en terreno vizcaíno, hay que decir que Iñaki, su formación es a la besa, yo barro para casa, ¿eh? Eso es, en la escuela de Gamarra. Bueno, vamos a cocinar pescado, veo que es un merluzón, cuéntanos qué plato es. Sí, es una merluza de pincho del Gantábrico y la vamos a hacer en el horno brasa. La vamos a acompañar con una base de parmentier de y de azabal y la anaparemos con una salsa de pimientos de piquillo de lodosa. Para ella, muy importante, los pimientos del piquillo de lodosa. Vamos a sofreír lo que es un poquito de ajo con la cebolla y los pimientos del piquillo en tiras. Lo vamos a rehogar, salpimentaremos un poco y le vamos a añadir nata. Vamos a rehogar hasta que hierva y luego lo vamos a triturar. Triturar y con dos triturados ya tendríamos los acompañamientos, ¿vale? Pues el plato está más o menos entendido. Yo creo que nos tenemos que ir de viaje hasta la parrilla, ¿no? Eso, vamos para allá. ¿Lo coges tú? Yo te sigo. Vamos al horno, vais a flipar. Bueno, Iñaki, importante, para asar este pescado, en un recipiente mezclamos un poquito de agua con aceite, salpimentamos la tajada y la vamos a hacer en el horno brasa. ¿Qué es o qué es? Podríamos decir que es como un horno como el que tenemos en casa, pero con la brasa. Por debajo de la brasa. Eso es. No hay enchufes, ¿eh? No. Con brasa. No tiene enchufe. Bueno, Iñaki, pues pasados 15 minutitos ya lo podemos emplatar. Vamos. Vale, para el empletado es muy sencillo. Vamos a poner una base parmentier con ese aroma de hiria zábal y ese puntito de nuez moscada. Muy importante. Vale, sobre él vamos a colocar la tajada y lo último, napar con la salsa de piquilla. Madre mía. Ya estamos untando. Ya estamos untando. A mí es que la salsa de pimientos me encanta. Yo creo que el éxito de este plato, corrígeme si me equivoco, Irache, es el ahumado. Eso es. Con el horno brasa lo que conseguimos es darle un ahumado muy especial. Pues aquí estaría. Merluza la brasa con todos sus aromas. Eso es. Invítanos a venir. Cuando queráis podéis venir al asador video game. ¿Yo te he dicho alguna vez que soy hijo de pescatera? No. Madre mía, levanta la boina, ¿Tú no sabía? ¿Sabías tú eso? Bueno, o sea, la pieza de información que nos acabas de dar iñaki? No lo sabía. Hijo de pescatera. No lo sabía. Para ti eso es un super punto. Joder, no lo sabía. No lo sabía. Ahora sí. Bueno, picando finito. Los mejillones, algunos los voy a aguantar en entero, otros los voy a picar. A ver, los vamos a hacer bonito, bonito. Bonito, bonito. A ver si me lo pasa el corte del timbre. Este está acercándose al timbre. Pero tenemos... Con ingredientes. Pero tenemos otra merluza, la que pasó el corte. Os lo recuerdo por si os lo perdisteis. Esta temporada lo que nos hemos propuesto es hacer el menú de abocados jatechea. ¿Vale? Entonces, todas las recetas que nos gusten y que nos parezca que cumplen los requisitos para estar dentro del menú abocados, pues, pues, cruzan la pasarela y las ponemos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le decía Ander? Que la única que ha pasado por ahora, el menú, es otra merluza, merluza gratinada con risotto de verduras y setas. Ya, pero yo, por ejemplo, en la carta de la estelena tengo merluza en salsa verde y tronco de merluza al horno. También tenemos que saber que la merluza es muy guipuzcoana. Entonces, una era gratinada y otra es confitada. Yo creo que las dos no pueden estar. Lo siento. No pueden. Gabriela. No, no, que no pueden estar. Tienes todavía huecos libres en la carta. No, 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 pero... Tienes huecos libres, no seas cagalari. Que no, que no. ¿Eh? Déjalo. Ay. Y si eso ya quitaremos. Ten las dos, que son buenas. Ten las dos. Yo creo que ahí vamos a tener que llegar a un acuerdo. Yo dejaría las dos. No podemos tener dos cosas. O sea, imagínate que a alguien no le gusta la merluza. Ya, pero igual una quiere sin risotto y... Gabriela, no es mala. A ver, la ponemos, la ponemos... Bueno, a ver cómo te queda primero. Eso no hay duda. Estás ahí, te has venido muy arrebita. A ver cómo te queda primero y si nos gusta, pues la ponemos. Vale. Pero a lo largo de la temporada yo pienso que el criterio tiene que ser diversidad. Pero bueno, como luego no podemos... Que viva la diversidad, André. Como luego no podemos volver atrás, mejor que la tengamos, ¿no? Sí. Teniendo sitios libres, ¿vale? Pues por supuesto. Ahí. Cuando hay hueco, ¿no? Total, de farra, es como si tuviéramos de farra. Luego ya pensaremos en casar, ¿no? Según la teoría esta del cosmos. Gabriela... ¿Qué? Ya sabes tú. ¿Qué te puedo decir? Pues me habéis vestido de fiera salvaje indomable, pues estoy un poco indomable en las conversaciones. Bueno, venga, vamos allá. Aguacate. Este está bueno. ¿tú pondrías insectos en la carta? Bueno, la verdad que yo una vez comí escarabajos y eran como gambas muy hechas. Es que no te voy a hacer spoiler. Pero bueno, a raíz de lo que nos pregunta Marije de Bilbao, vamos a ver algo muy interesante. Caixo Bicotel, otro día estuvimos viendo un reportaje donde se veía como en otros países la gente comía muchos insectos. En casa nos dio mucho repeluz. ¿Por qué hay en unos sitios que se comen y en otros en cambio no podemos ni verlos? Si por mí fuera, me encantaría saber comer de todo. Esquerricasco, Marije de Bilbao. Tenemos el gran honor de poder consultarle esto al doctor Mulet, José Miguel Mulet, que yo admiro muchísimo la divulgación que hace, él es científico y escritor, de paso os lo presento si no le conocéis, y te va a contestar sobre esto. ¡Ojo con su respuesta! Normalmente las culturas que comen insectos son culturas de países cálidos. ¿Por qué? Pues muy fácil, en un país cálido tú puedes pegarle una patada a un tronco y te salen un montón de larvas de insecto y ya tienes la comida solucionada. En un país templado o en un país frío donde no hay tantos insectos, pues en tiempo salía mucho más rentable hacer un alance y cazar un mamut que pasarse toda la mañana buscando larvas que te ibas a ir a la cama con mucha hambre. Esto hace que, por ejemplo, en países como México alimentos como los gusanos de maguey o los escamoles que son huevos de hormiga o en Colombia las hormigas culonas o en muchos países africanos, bueno, en México mismo comen los chapulines que son como grillos, mientras que los que venimos de países templados eso nos da un poco de asco. Pero bueno, nos da un poco de asco cuando vienen de la tierra porque en el fondo ¿qué es una gamba? ¿qué es una cigala? ¿o qué es una langura? una langosta o un bogavante. Total. Son también artrópodos solo que en vez de vivir en tierra viven en el mar. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Porque molet siempre tiene ese punto que te hace flipar. que te hace darle una vuelta a las cosas. Bueno, pero al final también, o sea, quiero decir, para el tema de los animales somos bastante especistas. O sea, hay algunos animales que hemos decidido que son para para animales de compañía. Hay animales que no comemos, hay animales que sí comemos. Ya. Esto también es verdad. Vas a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos aquí todo ya. Fíjate qué color ha cogido ya nuestra salsa de pimiento cuando la hemos levantado. Mira, antes de que emplates me ha venido a la mente este... Mira. Espera, ¿eh? Podría haber perdido un dedo este tío, ¿eh? Eso no lo hago ni loco. Ni loco. Están locos. Hay que dejar a los bichos tranquilos, también te digo, ¿eh? Oso no. Mira cómo has dejado los mejines ahí en redondo. ¿Qué has visto? A ver cómo quedaba. Sí. ¿Cuántos necesitaba? Ah, mira. Voy entregando. Vas a ver cuántos necesito. Pongo así. ¿No? Pongo así. Así. Y lo que hago es el tartar. O sea, que tú pondrías este en el menú, ¿eh? Yo creo que es diferente. Tiene características que no sé si es para todos los públicos, ¿eh? Ya, ya, pero que no... Por eso hay un menú. Si no, solo habría un plato. Oye. Si quieres, solo para todo el público. Dime bien, por favor. Claro, yo te tengo que enseñar, pero hay que querer aprender. Eso también es verdad. Pero, entonces, explícame, o sea, ¿esto te parece un plato triunfador para un menú del día? Me parece que es un plato... ¿Qué menú del día, no? O sea, el menú del día. Vale, 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 vale. Te digo que tenemos que tener varias opciones, ¿vale? Y es una buena opción de menú. ¿Tú crees que esto te lo pedirían? Sí, yo sí. Hombre, también depende de la venta, ¿no? De la que vende. Sí. Eso eres tú, ¿no? Por eso, que yo te vendo arena en el desierto. Mira, qué tema, ¿eh? Mira qué tema. Bueno, bueno, pues vamos a darle el pase de oro. Sabe todo porque lleva perejil. En la salsa. Y triturado. Y no se ve. Mira, lo importante, Gaby. Muy bien. Gaby, lo que quiero que se vea es esto. ¿Eh? Mira. Vale, impresionante. Vale. Y esto está, que si hago así, el agua está ahí. Qué bueno. Impresionante. Ya está, se ha acabado el programa, ¿eh? Sí. Aquí está. La merluza confitada con salsa verde de pimientos y mejillones. Buah, chaval, qué buena, ¿no? ¿Eh? Te ha quedado bien. Pues hala. Que se va al menú. Jatechea. Os dejamos con el Teleberry, volvemos mañana. Os esperamos, es que ricasco. Agur. Agur. Teejai. No! Honesto. Letra thrive. Worth it! Boy. Boy. Gracias por ver el video.